¡Hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura NECA de Homelander Dead Boys. Así que quédate y bienvenido a Block Blister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos un arte promocional de la figura ya posada, bastante padre en este lado de la tapa. Y aquí podemos ver la figura y todos sus accesorios. Tenemos aquí un poquito de velcro que nos va a ayudar a cerrar la caja, que está bastante bonita. Y tenemos aquí el logotipo de The Boys y el de Homelander, Ultimate Action Figure. Tenemos en el primer lateral el logotipo de Homelander, Ultimate Action Figure. Y tenemos en la parte de atrás The Seven, que es un miembro de los siete, Homelander y aquí una breve descripción del personaje. Tenemos también el logotipo de Buck, la empresa que maneja a estos superhéroes. Tenemos en el siguiente lateral el mismo arte promocional de Homelander y la leyenda Ultimate Action Figure. En la parte de arriba tenemos el logo de The Boys y algunas advertencias para mayores de 17 años. En la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Comenzamos revisando los accesorios. Tenemos dos pares de manos intercambiables. Tenemos estos puños cerrados, tienen un leve wash negro. Se ven muy bien. Y tenemos estas dos manos entreabiertas, también con un leve wash negro. Tenemos estos efectos de rayo, que están aquí chocando contra algo. Ahora bien, en cuanto a los esculpidos de cabeza, me gustaron bastante. Se parece creo que al actor, sí me da un aire a Anthony Star. Tenemos un muy buen pintado de ojos. Aunque estén viendo hacia la izquierda, creo que es lo único que no me gustó. Tiene ahí una mueca medio burlona. El detalle también de la barbilla de la boca. Las líneas de expresión en la frente. Tiene muy buen detalle la verdad esta cabecita. El esculpido del cabello, también está bastante padre. El detalle de las orejas. Ahí creo que se nos pasó un poquito de pintura sobre la oreja. Es lo único que alcanzo a notar, que no me termina de gustar. Un poquito de rebaba, aquí abajito de la oreja también. Pero la cara como tal, se parece bastante al actor Anthony Star. Ahora vamos con el segundo cambio de cabeza. Y bueno, esta es una cara con un semblante un poco más serio. La mirada viendo hacia el frente. Eso está muy bien. De hecho, esta me gustó mucho más. El detalle de la boca. Las líneas de expresión de la nariz y la boca. Se ven un poquito más recortadas, un poquito mejores. Línea de expresión igual en la frente. Tenemos igual el esculpido del cabello bastante padre. El detalle de las orejas un poquito mejor cuidadas que la anterior. Esta no está tan pintada como la otra cabecita. La otra tenía las orejas un poquito más pintadas. Pero bueno, en general, esta cabecita me gustó mucho más. Y por último, este tercer cambio de cabeza. Que se ve bastante creepy sin los rayos láser. Pero bueno, tenía que mostrárselas sin ese accesorio. Para que vieran que tiene un sombreado levemente rojo alrededor de los ojos y las cejas. Para darle ese efecto de que está por lanzar rayos láser. O que los está lanzando. Y tiene una mueca más burlona, más confiada. Que también se ve bastante genial con esas líneas de expresión. También en la frente las hay. El esculpido del cabello es prácticamente el mismo que el de las otras dos. También tenemos detalle de pintura ahí sobre las orejas. Pero es leve. Ahora vamos a ponerle los rayos láser. Y vamos a ver que precisamente se ve mucho mejor con ellos. El efecto le viene bastante padre. No sé si dejarle esta con los rayos. O dejarle la otra que les acabo de mostrar. Donde está un poquito más serio. Pero bueno, eso ya lo veré cuando trate de exhibir esta figura. Ahora bien, en cuanto al molde. Pues a simple vista está muy bien elaborado. Muy bien esculpido. Tenemos estos símbolos del águila en las botas. Que tienen relieve. Tienen un leve wash. Está muy bien cuidada la pintura. Vean. Tengo que también decirles que esta es mi primera figura NECA. Entonces muchos de los detalles de esta figura. Pues no son tan comunes. Por ejemplo en figuras como Marvel Legends, DC Multiverse. Y otras líneas que son un poquito más económicas. Esta veo que tiene muy cuidada su pintura. Vemos aquí también el cinturón con un dorado. Con un leve wash negro también. Los guantes también están muy padres. Esto ya se lo había mostrado que tiene un leve wash. Pero también esta parte de las mancuernas en dorado. Con rojo. Las sombreras del águila. También tienen ahí un leve wash negro. Y están muy bien esculpidas. También el torso y el pecho del personaje. Está muy muy padre. De hecho se siente como si fuera una especie de tela en algunas partes. Aquí de hecho todo esto de la huevera de Homelander. Está humosita. Como si fuera una DC Multiverse de McFarlane. Tenemos este relieve rojo. Este está en relieve. No está pintado. El cuello también está bastante chido. Y la capa. Que está bastante padre. Me gustó mucho que fuera de tela. De hecho mi única figura con capa de tela. Es un Batman SH Figuarts. Y bueno creo que ahí me hubiera gustado si la comparamos con SH Figuarts. Que tuviera ese alambre que le da forma a la capa. Y en general me gustó mucho. Como está el diseño de esta capa. Muy muy padre. Con una muy buena caída. Lo que sí no me gustó es que por dentro de la capa. Tenemos la tela totalmente blanca. Y según yo recuerdo. Los mismos colores. Las mismas franjas venían del lado del reverso de la capa. Y así pues si se ve un poquito genérica la capita. Y pues se alcanza a ver un poquito aquí la costura. También hay que tener mucho cuidado. Si compras esta figura y la quieres exhibir. Tener mucho cuidado de no jalarla. O moverla bruscamente. Ya que puedes descoser esta parte de la capa. Y bueno ya no se va a ver tan padre. Al menos de la parte de atrás. De la parte del reverso. Sí no me gustó para nada. Ahora bien. En cuanto a articulaciones. Vaya que me gustaron las de las rodillas. Ya que son bastante discretas. Si bien no son tan flexibles. Como las de otras figuras. Son bastante discretas. No tenemos pines. Pero tampoco se ven las uniones de la figura. Lo cual bueno me gustó bastante ese detalle. Tenemos la articulación del pie. Se mueven un poquito hacia atrás. Y se mueven bastante mejor hacia adelante. Split. Sí tenemos. Es bastante bueno. Debido a que toda esta parte. Es bastante flexible. Con un material bastante elástico. Tenemos un muy buen split. Tenemos un movimiento delantero del pie. También bastante pronunciado. El movimiento trasero de la pierna. También es. Pues un poquito más limitado. Pero también se mueve bastante bien. Debido al glúteo elástico. De Homelander. Eso sí. En estas figuras. Pues no tenemos la articulación 360 del muslo. Lo que sí es que. Estas articulaciones. De la rodilla. Pues si giran 360. Está bastante padre. No hay articulación en el torso. Se siente un leve hueco. En el estómago. Aquí también tenemos un material bastante blando. La figura. Se agacha solamente un poquito. Es una articulación bastante limitada. Pero bueno. Es bastante discreta. Creo que es algo que le da un plus. El movimiento hacia atrás. También es un poquito limitado. De hecho si lo fuerzas un poquito. Se alcanza a salir el plástico del cinturón. Entonces. Lo recomendable es. No moverlo tanto hacia atrás. Para que el plástico. No bote. Del cinturón. Hay eso sí. Una articulación 360. En la cintura. No hay articulación de mariposa. No sé si las figuras NECA. Tengan algunas. Si sí las tienen. Bueno. Pues creo que a este. Le hizo falta. Tenemos dos puntos de articulación. En el codo. Que también son bastante discretos. Tenemos también un giro de 360. Giro de 360. Obviamente en la mano. Tenemos una articulación. Hacia adelante y hacia atrás. Con el pivote. Hacia el brazo. Y el movimiento de la cabeza. Tenemos un giro de 360. Tenemos un movimiento lateral. Bastante bueno. Un movimiento hacia el frente. Un poquito limitado. Por el cuello. Y un movimiento de cabeza. Hacia arriba. Bastante regular. Este Homelander NECA. Mide aproximadamente. Unos 18 centímetros. De altura. Y así luce este Homelander NECA. Junto a Omni-Man. De la marca Diamond Select Toys. Y este Superman. De Henry Cavill. De McFarlane Toys. De la Saxena de Justice League. Ustedes. Quien creen que gane. En una batalla épica. Yo le voy a Superman. Pero ustedes. Pónganme su opinión. En los comentarios. Debido a que. Es mi primera figura NECA. Tal vez no estoy acostumbrado. Al tema de las articulaciones. O algunos detalles. Que tienen algunas limitantes. En la figura. Sin embargo. Me gustó bastante. El detalle del traje. El molde está genial. Las articulaciones. De los codos. Y de las rodillas. Están de 10. Me gustaron mucho. Que fueran tan discretas. Los moldes de la bota. Del cinturón. Y de las sombreras de águila. Con ese watch negro. Se ven increíbles. Los cambios de cabeza. De Homelander. También me gustaron bastante. Pero me hubiera gustado. Ver un cambio de cabeza. De Homelander. Enojado. Un poco más furioso. Siento que. Los dos cambios de cabeza. Que no llevan el accesorio. Del rayo láser. Son muy similares. Sin embargo. Están muy bien logradas. Mi única queja. Es con la capa. Tenemos ahí. Una costura muy visible. Que se ve que. Al más mínimo jalón. Se va a descoser. Y tenemos el reverso. De la capa. Totalmente blanca. Creo que ahí. Deberían haber metido. Una tela. Con el mismo color. De los dos lados. Y hubiera sumado. Bastante. A la figura. Ahora bien. La articulación del torso. Es prácticamente. Nula. Con una articulación. En el torso. Pudimos haber hecho. Poses dinámicas. Pudimos haber. Hecho que luciera. Mucho mejor esta figura. Pero bueno. Como les comentaba. Desconozco. Si las figuras. NECA. Poseen una articulación. Más pronunciada. En el torso. Pero. Al menos. Quedé satisfecho. Con esta figura. Yo te la recomiendo bastante. Esta la conseguí. Con un vendedor. En Facebook. Llamado. Villans. Never Die. Te lo recomiendo bastante. Te voy a dejar el link. En la descripción. Al menos el link. Del grupo. Para que vayas. Y preguntes al vendedor. Si aún tiene disponibilidad. Ya que en México. Ha sido un tanto mal distribuida. Superpool. Que es la tienda departamental. Que maneja estas figuras. NECA. Así que ya sabes. Si te gustó el video. Por favor deja un buen like. Suscríbete. Para tener más contenido. De este tipo. Y pícale a la campanita. Para activar las notificaciones. Y hasta entonces. Nos vemos. En el pasillo de juguetría. Chau chau. Chau.